Ánimo carnal, fierro a la verde, es el payaso Dicen que mucho he cambiado, que no soy el mismo, pero no es verdad Sigo firme con los firmes, voy para adelante y no pienso parar Ya mucho me ha costado para mantenerme en este lugar Con esfuerzo y sacrificio, pero estoy seguro que lo voy a lograr El que persevera alcanza y el que aquí no arriesga nunca va a ganar Soy sencillo y reservado y no vendrá cualquiera a quererme humillar Todo lo que me propongo siempre lo consigo sin hablar de más Mi confianza a quien la gane y el respeto a quien se lo merezca Como me traten los trato y como a mil me hablen yo les voy a hablar Así de sencillo compa, póngase las pilas y no digan nada La voy a seguir rompiendo, porque yo no me detengo Soy un vato bien sencillo, eso a mí me lo inculcó La experiencia de la vida, a cada paso que voy No me la cuenta cualquiera, el de la movie soy yo Cuando te miran abajo a nadie le interesa, te va bien o mal Si me pongo yo a hacer algo hasta les molesta verme progresar De los pies a la cabeza ya me han barrido con la mirada Yo no sé lo que les duele y pa' que más les duela las voy a esquivar Todas esas malas vibras que me tiran siempre que me ven pasar Tengo planes a futuro y por esa gente no voy a frenar Siempre le pido al de arriba que a mí me proteja de todo lo mal Sigan tirando saliva que el perro que muerde no te va a ladrar Y cuando quieran saber algo, pregúntenle a dos o tres personas Porque uno, uno nunca sabe La voy a seguir rompiendo, porque yo no me detengo Soy un vato bien sencillo, eso a mí me lo inculcó La experiencia de la vida, a cada paso que voy No me la cuenta cualquiera, el de la movie soy yo Y si te miran mal, es porque tu brillo le escala carnal Pero no se agüite, puro padela Chao 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 Gracias.